De Guapango Norteño, ¡vamos a bailarla! Y vamos a bailar, vamos a taconearle bonito Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Se baila, se baila, se goza Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Seguimos bailando, seguimos gozando, por supuesto que sí A todos los amigos que se encuentran bailando y gozando Y a todos los amigos que se encuentran disfrutando de las buenas cervecitas Saludcitas de la buena Suena, dice ¡Veo bien todo el cuerpo! Y así se zapatea ¡Veo bien todo el cuerpo! 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 Nos arrancamos con la música de banda Por supuesto para que la bailen y la disfruten Sale pues, vamos con esto que dice El agua en nieve, por supuesto Esperamos que lo bailen y lo disfruten ¡Marca le dice! Vamos a patear Vamos a patear ¡Vamos a patear! ¡Vamos a seguir bailando! Y esta es la buena música que traen los amigos ¡Y se dieron los arruinos jóvenes! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a bailar raza Eso Vaya para producciones Vicky Ándale poncho Eso le poncho Y ahí es la línea que marca el éxito Venga ese sabor, venga ese sabor Ey, 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 ey Y vamos bailando Vamos un pasito ¡Voy más! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Amaras tremendísimo Margarito! ¡Se encuentra con todo! ¡Cállate cruzando! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Sobre las trompezas! ¡Y sobre las trompezas! ¡Y sobre las trompezas! ¡A tamborazo limpio! ¡No, no, no, que no, que no! ¡A para eso! ¡Hayores bailes, vessel, vessel! ¡Ey, ey, ey, ey! Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche En esta noche, en esta noche que ni se estuvo en contexto Y qué bárbaro con esto Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Venga, el sabor, venga, el sabor Allá con la familia grande, ese don Alcal Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Y eso se va a ir a... Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Y qué bárbaro con esto, cuánta gente está bailando en esta noche Hay que bailar Porque en estos temas Y nos pasamos a una pequeñita pausa ¡Vamos, latinos y caballeros! ¡Que nos bailen en zapatado! ¡Que nos bailen en zapatado! ¡Y el sol! ¡Bailandito santo, bailandito santo! Y vamos con el siguiente tema Se llama el tema de la comalla ¡Vamos, latinos y caballeros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí vemos el sabor de la batería! ¡Hoy, nomás! ¡Eso, eso! ¡Famores! Ves, ¡ cómo debes simbol, Maximiliano! Pero se vuestra Bainante, frutos Muchas felicidades, pásala bien Vamos, vamos en ambiente, en acción Más a las mamás que también se encuentran viniendo Y ven a su sabor Ya llegó el primer sábado, ya llegó Ya llegó el primer sábado, ya llegó Ya llegó el primer sábado, ya llegó Sacando los vasos prohibidos Eso ¡Venga, te pasito! 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 Y arriba la América Eso Levantando la mano, a ver Arriba la América Arriba el Cruz Azul Arriba el Pachuca Eso Vamos bailando Seguimos a paseando bonito Andale Maximiliano El Tren Benísimo Chetos Y ya se encuentran en acción ¡Una! Vaya para Santos Que anda con todo Vaya para Nicolás Y ya para el Pirata ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más!